Sabana Grande en Olanchito y también en Tela Atlántida, vamos de inmediato hasta la ciudad de Choluteca, el pueblo informando al pueblo. Estoy mirando el video de cómo nos tienen aquí encerrados, sin salida, porque la persona que dijeron que iba a estar permanente aquí, aquí no hay nadie permanente. Aquí estoy tomando el video, ¿ves? Voy para hacer portón, para que no digan que es un invento de uno. Acá estoy, ¿ves? No hay, están con candado los portones, no nos han dejado llaves. Entonces, ¿qué tal es una emergencia a nosotros que pase algo acá? ¿Cómo salimos? Esto no es correcto, esto, como les digo yo, aquí no es mercado, aquí ellos no tendrían por qué encerrar, aquí vivimos varias personas. Ya está, está encerrado, no hay llave, no hay guardia, que dijeron que iba a haber un guardia permanentemente, ¿a dónde está ese guardia? Aquí no hay guardia, solo lo dicen para que uno se quede tranquilo según ellos, pero la tranquilidad la dieron si ellos realmente cumplieran lo que dicen. Aquí estamos encerraditos, ¿ves? Y aquí vive gente, en este lugar donde está este carro vive gente, allá donde está aquella gente, aquellas tomates, ahí vive gente. Vamos de inmediato con el pueblo, informando al pueblo, de inmediato vamos a esta hora de la tarde y ahora vamos hasta la cuesta Moramulca. ¿Qué nos reportan los televidentes desde la cuesta de la Moramulca? Adelante. Bueno, estamos ubicados aquí en el final de la cuesta de la Moramulca, que los muchachos ya se pusieron en la huelga porque el alcalde dice que no les quieren dar ni lo que es el líquido para fumigar los carros. Entonces, mientras ellos no se los den, no se los van a quitar, dice. Y estamos aquí, ya empezaron la huelga, dicen que si no vienen a arreglar nada aquí, les van a quemar las llantas. Este es un video transmitido por Jorge Luis Ferreira Morazán, que los encontramos ubicados aquí en la cuesta de la Moramulca, como les digo, ¿verdad? Para Eduardo Maldonado, HCH. Continuamos con el pueblo, informando al pueblo de inmediato, Hospital Mario Mendoza. Buenos días, HCH. Para el pueblo, informando al pueblo. Les reporto desde el Hospital Mario Mendoza. En estas condiciones, atienden a la gente aquí en el Hospital Mario Mendoza, en medio del lodo con carpas. Y empiezan a atender la gente tarde, por dígito. La gente que viene de lejos, si no trae la terminación que le corresponde, no la atienden. En cámaras y edición, les informó Mario Serrano, para el pueblo, informando al pueblo. Muchas gracias, don Mario Serrano. De inmediato, vamos a otro sector. Sabana Grande, le escuchamos. Mire, aquí estamos más de cerca, informando a HCH lo que está sucediendo aquí en los chorritos Sabana Grande, la mesa. Aquí, pero ni el alcalde, ni el presidente, absolutamente nadie. Aquí hemos estado sobreviviendo con lo que hemos trabajado nosotros aquí, pero que el presidente y el alcalde nos han dado algo, no nos han dado más que una bolsita hace dos meses, cuando inició la cuarentena. De ahí, se han olvidado de la comunidad. Continuamos con el pueblo, informando al pueblo. Nos vamos hasta Olanchito. Es impresionante, es impresionante el aguacero que ha caído por acá, en la colonia Miranda Casada, acá en la ciudad cívica de Ranchito. Podemos ver acá, mire cómo está lleno de agua, lleno de agua, totalmente lleno de agua. Lleno de agua está acá, mire cómo está inundado, acá, francamente, es impresionante la cantidad de agua que ha caído por acá. Les informó Jorge Arteaga para HCH Televisión Digital, el pueblo informando al pueblo, el pueblo informando al pueblo. El pueblo informando al pueblo desde Tela Atlántida. Muy buenos días, muy buenos días, el pueblo informando al pueblo, desde aquí de las bellas playas de Tela Atlántida, haciendo ejercicio. El piso. Aquí.